En esta ocasión le traigo los acordes del tema el chaparrito a la versión de los alegres del barranco, la tonalidad de este tema es Fa mayor, por lo tanto llevará su primera que es Fa mayor y su segunda que es Do7. Recordemos que este es un vídeo de nivel básico así que sólo vamos a mostrar acordes, este ritmo es un ritmo tres cuartos por lo tanto se contará 1, 2, 3, 1, 2, 3 y nosotros en el bajo sexto vamos a tocar en el 2 y en el 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Para iniciar con el tutorial vamos a imaginar el acordeón con mi voz Vamos a repetirlo Esto va a ser, se podría decir, lo único complicado que va a llevar el tema porque nos salimos un poco del ritmo normal Una vez que terminamos de tocar la melodía iniciaríamos a cantar Muy de noche y en una avioneta lo vieron llegar Cinco hombres estaban esperando al chapito Guzmán Buenas noches chavalores como les ha ido, que hay de novedad Vamos a repetir esta parte, hay que checar muy bien los acordes Muy de noche y en una avioneta lo vieron llegar Cinco hombres estaban esperando al chapito Guzmán Buenas noches chavalores como les ha ido, que hay de novedad De la forma en la que utilizamos estos acordes se van a utilizar para todos los demás versos Recordemos, cuando pasa esto la letra cambia pero el orden de los acordes siguen siendo los mismos Para que quede más claro vamos a tocar dos versos más antes de llegar al puente musical Y una vez llegando al puente musical solo repetimos lo que tocamos al inicio del video Por lo tanto continuamos Muy tranquilo pidió una cerveza para estar relajado Un ejército en alrededor del cholo de ese operativo Un ejército en alrededores lo estaban cuidando Hay gente que no duerme creían que no iba a regresar Todo lo he encontrado en orden Muchas gracias Cholo y también ahí va Si se te complica aprender todo este orden de acordes En el primer comentario o en la descripción de este video Te dejo la letra con los acordes para que te puedas guiar Si te sirve este tipo de videos te pido por favor que me apoyes con un me gusta ¡Gracias! ¡Gracias!